En el día de hoy vamos a la de la película Eve, Imaginary Friends, Amigos Imaginarios Y la sinapsión nos dice Cuando una niña descubre que ella puede ver a Amigos Imaginarios De repente se mete a una aventura Para poder encontrar a los Amigos Imaginarios Unos nuevos esperes Ok, esta película está dirigida por John Krasinski Que es el mismo que salió en la serie de Office James Harper y a la vez entre todos Es mejor conocida actualmente para ver dirigidas Las películas de Aquatic Place Y honestamente sus películas de Aquatic Place Se me hacen unas muy buenas películas dentro del género de terror Yo sé que la secuela tiene sus errores Tiene sus fallas y demás Pero honestamente cuando la vi durante la pandemia Bueno, era pandemia todavía en 2021 Junto a algunos amigos Honestamente la disfruté muchísimo No la he vuelto a ver desde ese día O sea, la neta me gustó mucho Me encantó la atención y demás Así que cuando se anunció que John Krasinski Iba a hacer una película llamada Eve Junto a Raya Reynolds Honestamente sí me estaba llamando la atención Porque honestamente, a ver, como yo siempre he dicho Raya Reynolds no se me hace un terrible actor No se me hace malo ni nada de ello Pero siento que termina de explotar su fórmula Deadpool en la mayoría de películas Después de haber salido en Deadpool En su humor, en la forma como habla Su estilo de comunicarse y demás Honestamente ya no me llama tanto la atención O ya me termina hasta cierto punto molestando Pero que yo creo que es que como director Honestamente sí estaba esperando algo novedoso Algo interesante Que a la vez que iba a ser una película familiar Anteriormente Aquatic Place Son películas de terror Él había dirigido terror Y también un minidrama hace años O sea, antes de Aquatic Place Pero a esa nadie le importa Así que tal cual Cuando vi el trailer de Eve Ya no me estaba llamando tanto la atención O sea, el trailer no me vendía como que algo mágico Innovador o algo parecido Pero dije, mira, ¿sabes qué? Es un trailer A lo mejor la película va a ser más hermosa Más imaginativa Más divertida O algo parecido, ¿no? Y pues ya que pude ver Eve Honestamente No sé O sea, es una de esas películas Que puedo ver que a lo mejor Para el público target Que serían los niños Será una película Entretenida para ellos Pero al mismo tiempo me cuestiono ¿La película está apta para niños? O sea, en una parte sí Pero para los temas que la película Quiere indagar Acerca del trauma Acerca de eventos Pues que termina causando Creando este amigo imaginario También acerca del olvido Acerca de la muerte Y un montón de cosas Siento que tal cual Es una película apta para niños Pero también estaba buscando los adultos Y honestamente yo como alguien de 22 años No me pude conectar bastante Porque tiene varios problemas En la película Pero rápidamente voy a comentar Los aspectos positivos Que tiene la película Y uno de ellos Sería el concepto de la película en sí Porque algo que realmente Me llamó la atención De ver la película Es que tal cual yo pensaba Que iba a ser una película Algo tonta Bobalicona Pero al mismo tiempo Que tiene un buen corazón O sea, el corazón indicado En la película Pero aún así Cuando inicié la película Y vemos toda esa secuencia inicial De la niña con la madre Honestamente me quedé como Eh wey Esto me está diciendo Que la película No se vaya a la fácil Me está diciendo Que la misma película Va a tocarte más Algo delicados O hasta cierto punto No voy a decir Ni difíciles de tocar Pero que nunca me hubiera imaginado De esta película Pues, o sea Gracias al marketing Y demás Y es que tal cual Lo que más me gusta De la película Y su concepto Es la forma como Te indagan O como te demuestran Hasta cierto punto La creación de los amigos Imaginarios Dentro de la película O sea, la importancia Que tiene Algunos de ustedes saben Yo soy una persona Que está estudiando psicología Y pues obviamente Estoy estudiando Todas las ramas Posibles de psicología O sea, sea la adulta La niñera La adolescencia Y un montón de Ramas de psicología ¿No? Y el CBC pasado De mi universidad Yo estuve en la rama De niñez O sea, dentro de la psicología ¿No? O sea, las clases de psicología Y pues hubo un segmento Una sección En esa rama Acerca de los amigos Imaginarios Y la forma como La película Toma esto O sea, tal cual El concepto De los amigos Imaginarios Es dentro de las teorías Sin psicología O sea, sí Va a haber niños Que van a crear Amigos imaginarios Porque están aburridos No tienen amigos Y demás Pero también van a crear Amigos imaginarios Porque están solos Por momentos traumáticos Por momentos que tal cual Digamos que son difíciles De superar para un niño ¿Y qué pasaría si de repente Un niño pierde la niñez? ¿Ese amigo imaginario Se va a perder O siempre va a estar con él? Y es algo que la película Va indagando poco a poco No de la mejor manera O sea, tristemente No de la mejor manera Pero al menos Es algo que se tiene que valorar De la película Y a la vez Un mensaje que sí me gustó Dentro de la película Es acerca del niño interior Que todos tenemos dentro Porque yo pensaba Que solo se iban a enfocar En la niña O sea, vi Porque tal cual Pues lo que vemos al inicio Y lo que le está sucediendo A su papá Nos está demostrando Que tal cual Ella ya no tiene Un amigo imaginario O tal vez sí No voy a revelar nada Pero digamos Dentro de todo ¿Qué pasaría si un adulto Tiene un momento complicado? ¿Qué pasaría si alguien De la tercera edad Tiene un momento Pues algo bonito Que le recuerda a su niñez? ¿Ese amigo imaginario Va a seguir estando con ellos? O hasta cierto punto También lo perdieron Y es algo que la misma película Va hablando Acerca de ellos O sea, sí Podemos crecer Podemos ser adultos Y demás Pero tarde o temprano Necesitamos nuestro niño interior Nuestro amigo imaginario Y siento que la película Sí lo supo llevar De la mejor manera Que pudieran haber hecho Porque la verdad Luego lo voy a comentar Lo malo También el diseño De los amigos imaginarios No son la gran cosa Ni nada de ello Pero mínimo Hay algunos Que tengo que destacar Como el perro superhéroe O sea, honestamente Ese diseño Se me hace bastante bonito Junto al render Del CGI Honestamente El CGI Se mira bien En la mayoría del tiempo La película Costó 110 billones de dólares Y honestamente Sí se nota En varios momentos A mí me gustó El diseño Del personaje De Phoebe Wallet-Bridge Que ya se me olvidó Como se llama Que es la amiga imaginaria De uno de los personajes Que aparece en la película Que no voy a revelar Que es algo obvio Me gusta lo retro Que se ve Me gusta el diseño De los ojos De las pupilas Y demás Honestamente Se mira muy bien El de Blue Que termina siendo Un monstruo morado Pero al mismo tiempo Es Gummy Chick O sea, la neta Hay momentos Que con él Sí se mira algo falso Y también las personalidades Que tienen los amigos imaginarios Están bien construidas Hay algunos momentos Que me molestó Blue Pero tiene sentido Dentro del niño Que lo creo O sea, sí tiene sentido O sea, al menos ahí Me convenció la película También me gustó La participación De Roger Williams En la película Porque no lo dejaron ser él O sea, no lo dejaron ser Deadpool Está muy callado Está muy apagado Que tiene sentido Con algo que se revela Al final de la película Honestamente Si ustedes ponen mucha atención Lo van a adivinar así Pero aún así Sí me gustó De que sea como que Este agente De amigos imaginarios Que se apagó Por alguna extraña razón Y pues obviamente Intenta todo lo posible De tranquilizar Y controlar A sus amigos imaginarios Y que no se vuelvan Tan creativos Como en otras ocasiones Honestamente Siento que el concepto Con ese personaje No lo terminaron Llevar de la mejor manera Pero aún así Me terminó convenciendo Y honestamente Tengo que mencionar lo siguiente El final de la película Sí me movió O sea, sí me conmovió Sí me soltó una lágrima Porque pues lo mismo El mensaje del niño interior Y ver la resolución De una duda Que tiene V Honestamente Sí me terminó Conmoviendo la película Pero ya quitando Y el mayor problema Mi mayor problema Con la película Es que tal cual Está en todos lados Es una de esas películas Que tiene tantos personajes Tantos temas Tantas subtramas Que se siente algo caótica Pues o sea Tenemos la historia de V O sea, la niña principal Que después de la muerte De su madre Pues obviamente No quiere perder Un ser querido más O sea, es su papá Porque le van a hacer algo Y sí me gusta Este concepto De que tal cual Está tan distraída Con los amigos imaginarios Tan distraída Con todo lo que está sucediendo En este mundo Que tal cual No quiere regresar A la realidad Porque ya solo quiere Ser una niña Y no quiere perder a alguien más No quiere sufrir otra vez Y honestamente Eso sí me gusta De que sí me gusta Que hasta cierto punto De la película Está así por la niña No porque yo casi Sé que se le haya ido a las manos Sino por lo de la niña Pero también Al mismo tiempo Tenemos el personaje De Ryan Reynolds Que tal cual Quiere buscar lugar Hacia sus amigos imaginarios O los amigos imaginarios Que querrán No solo niños Porque tal cual Los olvidaron Luego tenemos A lo de Blue O sea Game Shake Que quiere encontrar A alguien más Que luego tenemos Estos amigos imaginarios Que están buscando Otros huéspedes Que luego tenemos A la abuela Tenemos al papá A lo del hospital El niño Y que no sé qué Y que no sé tanto Luego tenemos Este oso Creo que se llama Luis Que ya tiene 93 años Es una película En donde está En todos lados Y hasta cierto punto Se siente tan desorganizada Tan no sé O sea No sé cómo Lo podría describir Hubo momentos En donde yo decía Eh güey Y el papá Eh güey Y la abuela Eh güey Y este personaje Eh güey Y esta subtrama Porque aunque la misma película Sabe lo que está haciendo Para lo de la niña De que no se concentre Tanto a lo del papá Si se siente algo caótica Si se siente algo destructiva Si se siente algo Que no sé cómo lo podía explicar Pero honestamente Si me llegó a cansar Lo caótica Que llega a ser Por momentos De la estructura De la película También hay Algunas cosas Dentro del mundo Y las reglas Que la película Establece Con los amigos Imaginarios Honestamente Si hay momentos Que la rompen No voy a explicar Tanto Por si alguien Quiere descubrir Cuáles son las reglas Cuáles son los conceptos Y demás Pero si hubo momentos En donde yo decía Como eh güey ¿Por qué chingados? Hay momentos En donde nos estableces Esta regla en específico Para que a lo mejor La siguiente O la siguiente dos escenas Las termines rompiendo La neta No comprendí el por qué O sea Yo entiendo Que hasta cierto punto La película fue creada Para las hijas De Jokransinski Pero mínimo Concéntrate en las reglas Concéntrate en el mundo O sea No tiene tanto sentido Y también Ok Aquí se voy a mencionar uno Si ya en la misma película Nos están estableciendo Que tal cual digamos Los adultos mayores Pueden seguir viendo Sus amigos imaginarios ¿Por qué no vemos En las calles de Nueva York A distintos amigos imaginarios? O sea ¿Por qué no vemos A distintos amigos imaginarios Estando con sus creadores? Pues O sea Ya mayores O sea Honestamente No tiene tanto sentido Siendo que tanto Ray Raynors Como la niña Pueden ver amigos imaginarios Son esas cositas Que sí Yo sé Son estúpidas Pero cuando uno Lo vuelve a pensar Es como güey ¿Por qué no tiene sentido esto? O sea Yo sé que a lo mejor Fue un presupuesto O algo parecido Pero no tiene tanto sentido La cinematografía A ver Si me gustó Hasta cierto punto Al nivel de la película Pero para ser Ya no sé Honestamente Si la sentí algo Meh O sea No terrible Ni en ello Pero no hay tanto juego En la cámara No hay tanto juego No hay tanta Imaginación Por parte de la película Para que se mire Tan espectacular Y terminó siendo No algo meh Pero para ser Él se sintió meh Al menos No se mira como Indiana Jones 4 Pero mínimo es como que Güey Yo me esperaba más de ti cabrón Y hablando de imaginación Para ser una película Que estaba imitando Que los niños y los adultos Tengan la imaginación Tengan el niño interior Y demás Siento que la película No es tan imaginativa Como la misma película Piensa Hay un momento En donde vemos a B A Lou Jugando con el personaje De Ryan Reynolds Para no dar tanto contexto Que salen los trailers O no exactamente Es excedente Salen los trailers Ese momento Se me hizo lo más imaginativo Lo más llamativo Lo más creativo De la película Pero ya lo demás Se siente algo Ordinaria Se siente algo monótona Se siente algo X Por el momento La imaginación O sea Yo entiendo que es para los niños Pero para ser Un adulto de 22 años Que tiene su niño interior intacto Si lo sentí algo Meh O sea La imaginación O sea Fue como Güey O sea Yo entiendo el porqué Pero no manches O sea La verdad No sé Yo me imaginé Una película más imaginativa Más creativa En ese aspecto También la película La sentí por momentos monótona Que tiene la misma estructura De siempre Lo de la niña Los amigos imaginarios Regresan a la casa Luego sucede esto Entra al cuartel Del personaje de Ryan Reynolds Con estos dos amigos imaginarios Luego sucede estas cosas Vuelve a suceder lo mismo Vamos al hospital Y que no La sentí monótona La película No la sentí Con demasiadas emociones No la sentí Con demasiados cambios De la estructura De la película La sentí monótona Para hacer una película Imaginativa Eso lo sentí Y también el humor De la película No voy a decir Que es terrible Pero si hubo momentos En que tal cual No me reí para nada Es una de esas películas Que a veces Intenta hacerte reír Cuando te intenta hacerte reír Honestamente Se me hicieron básicos Los chistes Entiendo Los niños Entiendo Entiendo Pero hay películas Para niños Que son de comedia Que terminan funcionando Mil veces mejor Que esta película Y uno siente Que los chistes Son baratos O sea Yo entiendo Para niños Pero aún así Los niños Se merecen Mejor humor Que lo que sale En la película O sea Literalmente Tenemos a Amy Schumer Como una gomilona Si se le puede decir De esa manera Haciéndose un pedo Solo porque Amy Schumer Gomi Bear Y pues obviamente Se le va a echar un pedo Porque eso es gracioso ¿No? Y pues así Tiene humor En la película Que por momentos Funciona Y otros momentos No Cuando el humor Funciona Honestamente Si me soltó Unas risitas Pero tal cual No tanto En concursión Y fue una de esas películas Problemáticas Para mí Porque en una parte Comprendo el concepto Del corazón De la película Y demás Pero la ejecución Se me hizo algo caótica Algo meh Honestamente Creo que un año más Desarrollando este guion Hubiera funcionado Mil veces mejor Porque el concepto Es muy bueno Pero tristemente La ejecución No tanto Yo por eso Esta película Voy a dar un 5.2 de 10 Nos vemos Hasta la próxima Chao